¿Y qué te extraño? Yo también. Pude verte, ya te extrañé. Entonces dije, no, pues esto sí, ya va tomando, ¿verdad? Ya va tomando este trabajo familiar. Claro. Este que quién faltó, por qué no vino, por qué entra grabado, ¿no? Todo esto que ya nos da, pues, casi tres años. Casi tres años, Pati. Tres años de trabajo en equipo. Bienvenido. Y hoy nos vas a decir cómo descargar apps. Cómo descargar aplicaciones. Yo también los extrañé muchísimo y estoy feliz de estar este domingo aquí con todo nuestro público en el foro y con todos. Con todos, ¿verdad? Mira, todas las personas aquí listas. Bajar aplicaciones. A ver, discúlpame, ¿qué es una aplicación? ¿Qué es una aplicación? Excelente pregunta, Pati. Vamos a empezar por ello. Y este tema lo vamos a reforzar. Entonces, ¿qué es una aplicación? Es una herramienta informática que nos permite realizar una tarea. Tarea que siempre han existido, Pati. ¿Como cuáles? Como, sí. Como buscar una dirección, como escuchar música, reproducir un video. Muchísimas herramientas que podemos tener en nuestro dispositivo. Sí. Y tareas que podemos hacer a través de nuestro teléfono móvil. Entonces, es bien importante saber qué es una aplicación. Y son todos los cuadritos que vemos en pantalla cuando desbloqueamos nuestro celular. Eso es. Entonces, una vez... Algunas ya vienen en mi celular, pero otras tengo la libertad de adaptarlas a mis necesidades. Exacto. Cuando compramos un teléfono, ya vienen algunas preinstaladas. Sí. Esas son de fábrica. Pero existen dos tiendas virtuales desde donde podemos descargar estas plataformas para personalizar nuestro dispositivo con base en nuestras necesidades. Entonces, vamos a poder descargar aplicaciones para ver videos, para escuchar música, para dirigirnos a una ruta, para llegar a un destino. Y esto es lo que hace que nuestro dispositivo nos haga la vida más fácil. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas tiendas? ¿Cuáles son? A ver, primero, ¿verdad? Ah, primero. Claro. Primero, ¿cuáles son? Primero, es Play Store. En Android vamos a desbloquear nuestro teléfono. Y en pantalla vamos a ver Play Store. Es este ícono de Play de colores. Eso lo vamos a ver en Android. En iPhone es un recuadro azul con una letra A que dice App Store. Entonces, la contracción de aplicación es app en inglés. Sí, sí. De application. Entonces, por eso a veces escuchamos que nuestros hijos o nuestros nietos dicen, oye, descargué una nueva app. Y de repente no estamos familiarizados con el término, pero se refieren a una aplicación. Entonces, es aplicación o app. Y tenemos en pantalla el Play Store. Voy a pulsar sobre ella. Esta es la tienda virtual que me va a permitir descargar todas las aplicaciones que yo necesite. Entonces, en la parte inferior voy a encontrar un menú. Dice Juegos, Apps, Películas y Libros. Yo voy a asegurarme que esté en color verde en donde dice Apps. Ahora, hay una barra superior que dice Buscar Apps. Voy a pulsar sobre ella. Y voy a buscar una aplicación que yo necesite. La puedo buscar por el nombre de la aplicación o por categoría. Si es que no conozco el nombre de esta. Por ejemplo, quiero descargar una aplicación de notas para hacer este, llevar apuntes o hacer notitas. Y le pongo notas. Le pongo notas porque no conozco ninguna. Entonces, voy a decir, voy a buscar notas. Sí. Y escribo. Y abajo me va dando opciones. Entonces, puedo elegir alguna opción que me arroje el sistema o pulsar en la lupita de color azul que tengo en el teclado. Voy a pulsar aquí. Y entonces, me da todas estas opciones, todas estas aplicaciones que estamos viendo ahora. Que está, ajá. Por ejemplo, dice Blog de Notas. Y luego dice abajo Color Note, Basic Note, Google Keep, que es una plataforma que ya tengo yo instalada. Entonces, voy a deslizar la pantalla y voy a ver todas las opciones que me arroja. Notas de voz por aquí para cuando vienes, no traes este, como ahora sí que como apuntar, pues grabo, ¿no? O es más fácil. A lo mejor le voy dictando, voy guardando mi voz. Exacto. Y de esa manera puedo descargar una aplicación. Me da muchísimos resultados. Pero si yo quiero conocer una aplicación, su funcionamiento, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, cada cuadrito tiene al lado su nombre. Sí. Voy a tocar en el nombre. Por ejemplo, en la primera opción que dice Color Note. Sí. Y entonces dice, muy bien, aquí está el nombre. Abajo dice en color verde y en grande, Instalar. Eso me va a permitir descargarla a mi dispositivo. Hay aplicaciones que tienen costo la descarga o que son gratuitas. ¿Cómo voy a conocerlas? ¿Cómo lo sé? Bueno, si aparece en color verde, Instalar, o en color azul, Obtener, que es en el sistema operativo iOS, eso significa que no tiene costo la descarga, que la puedo descargar gratuitamente. Obtener. Obtener. Obtener o Instalar. Ajá. Y de lo contrario, me va a aparecer el precio de la aplicación. Pueden ser 50 pesos, 98, 150, ya dependiendo de cada plataforma. Sí. Ahora, ¿cómo voy a conocer la aplicación, si me sirve o no? Hay diferentes maneras. Primero, en la parte inferior nos muestra imágenes y en algunos casos videos de la aplicación para que yo conozca cómo es, vea las herramientas que tiene, si me funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen, voy a tocar sobre ella y me abre una ventanita. Entonces, aquí me muestra cómo es la aplicación. Deslizo a la derecha para ver las imágenes distintas y digo, ah, mira, está como amigable. Ahora, por ejemplo, está en inglés. Digo, no sé si a la hora de descargarla está en este idioma o en español, por ejemplo. Entonces, bueno, digo, muy bien. Ahí está. Y voy buscando las notas. Ahí vamos. Entonces, voy a tocar la flechita hacia atrás para salir de esta pantalla. Y luego dice, acerca de esta app y una flechita. Si yo toco ahí, también me va a dar información. Yo aquí puedo conocer si esta plataforma funciona de manera gratuita o tiene costo. ¿Por qué? Porque muchas veces son gratis las descargas. Sí. Pero a la hora de utilizar esta aplicación, hay dos versiones. Una que es la básica, que me da acceso a determinado número de herramientas, limitado. Y hay otra versión que es premium, que tenemos que pagar una membresía para tener acceso ilimitado a las funciones de esta aplicación. Una membresía mensual o anual, dependiendo mis posibilidades. Entonces, yo aquí puedo conocer si esta plataforma es de costo o no al funcionar. Entonces, aquí es lo referente a esta aplicación. Voy a regresar con la flechita superior izquierda. Y luego, otra de las opciones es que dice califica esta app. Por ejemplo, dice calificaciones y opiniones. Eso también ayuda muchísimo. Muchísimo. Porque justo esto, Pati, me dicen... Las opiniones de otras personas. Claro, las opiniones de otras personas. Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, es una maravilla. Dice, tengo al menos cuatro años usándola y he cambiado dos veces de dispositivo y sea. Hasta ahí se corta el mensaje, pero si presiono, puedo continuar leyéndolo. Pero aquí puedo conocer referencias de esta plataforma. Y digo, pues mira, otros usuarios la han utilizado y dicen que es excelente. Entonces, seguramente me va a funcionar a mí. O dicen, ¿saben qué? No funciona bien, no corre o con determinado sistema operativo no corre adecuadamente. Entonces, pues a lo mejor a mí no me funciona. Sí. Y puedo seguir buscando más opciones. También dice calificaciones. Dice 4.8. Son 4.8 de cinco estrellitas. Tiene una calificación alta. Entonces, quiere decir que es buena. Digo, perfecto. ¿Y cómo la voy a descargar, Pati? Pues bien sencillo. Ya nada más me queda tocar aquí en el botón verde que dice instalar. Y arriba empieza un circulito a trabajar. Me va a indicar el porcentaje de la descarga. Aquí está trabajando. Y una vez que se haya instalado en mi dispositivo, se va a poner de color verde el botón que dice abrir. Abrir. Entonces, yo voy a pulsar sobre él. Y de esta forma voy a tener acceso a la aplicación. Esto indica que también ya la voy a encontrar en la pantalla de inicio, en donde están todas mis aplicaciones. Por ejemplo, voy a ir a mis aplicaciones. Y aquí ya tengo a la izquierda, dice Color Note. Ya está instalada. Ya está. Y ya la puedo empezar a utilizar. Hay plataformas, Pati, que me solicitan una serie de permisos cuando yo las instalo. Entonces, cuando yo abro la aplicación, van apareciendo ventanas emergentes. Pero, ¿cómo son los, qué tipo de permisos, qué tipo de preguntas me hacen? Por ejemplo, te dice, en este caso, Color Note quiere acceder, por ejemplo, a tus notas o a tus fotos o a tu, a determinadas, o sea, dependiendo de la herramienta. O en algunas nos dicen a tu cámara, a tu micrófono. A tu cámara, micrófono. Por ejemplo, si yo voy a descargar a WhatsApp en este momento, me va a solicitar un permiso para acceder a cámara, a fotos, a micrófonos. ¿Por qué? Porque la aplicación realiza llamadas de voz, utiliza la cámara para hacer videollamadas. Entonces, si yo no autorizo estos permisos, no voy a poder utilizarlo. Queda trunca. Claro, y cuando yo lo quiera utilizar, me va a volver a preguntar si le doy acceso a ese tipo de información en mi dispositivo. Entonces, yo recomiendo que le den en permitir para que puedan utilizar la plataforma adecuadamente. Sabes, me haces que te proponga un tema, que son las actualizaciones. ¿Sí? Algunas, cuando te dice tu celular, ya le toca, actualícese, conéctelo, según cada una. Claro. Vienen también con una serie de preguntas y requisitos que tenemos que aprender. Sé que es menos frecuente, pero hay que saber que hay que picarle para que sí se actualice. Exacto. Y sobre todo leer bien la pantalla. Más modernos. Alan, como siempre, un placer tenerte en vivo y a todo color. Lo agradezco muchísimo, lo disfruto. Yo también. Regresa pronto, por favor.